Para mí, reflexionar con Camus y preparar esta presentación ha sido algo parecido a un bálsamo reconstituyente y, a la vez, me ha incitado a una rebeldía constante, a esa rebeldía que nos propone el propio Camus. La obra que hoy nos reúne aquí estudia la relación entre Albert Camus y el exilio español de 1939 y su actitud de compromiso con la República Española. Además de un trabajo de investigación encomiable, es el homenaje a sentido que se le debía a Camus por su apoyo a los exiliados españoles y el sueño de libertad, de justicia, de solidaridad que la República Española encarna es el mismo que sueña Albert Camus para toda la humanidad. De ahí el compromiso de Albert Camus con los republicanos españoles exiliados en Francia. ¿Cuál es el planteamiento político que aflora, planteamiento de Albert Camus, en este trabajo de Ángel? En este estudio podemos encontrar la postura de Camus situada en el ámbito del mundo libertario. Su crítica al poder, su crítica al comunismo y su posición ante el marxismo. Cualquier medio no es lícito. Y recoge la afirmación de Camus de que es necesario introducir códigos de moral en el ejercicio de la política. Una prueba de la coherencia ética de Camus es cuando da a conocer la carta de Simón Bale a Bernanó sobre los excesos de la violencia revolucionaria, en este caso anarquista, en la guerra de España. Otra muestra de la integridad moral que caracteriza a Camus, como señala Ángel, acertadamente. Camus tiene mucho que decirnos, en este caso del amor zati, también sobre el consuelo que ante tantas injusticias se puede encontrar en la belleza del mundo. En la plenitud de la existencia. Concluida la guerra, Albert Camus se dispone a emplear todos sus medios para denunciar la ilegalidad del franquismo y para dar a conocer el drama de sus víctimas. Camus participó en campañas contra la aplicación de la pena de muerte a miembros españoles de la resistencia, como ocurrió con el caso de Enrique Marco Nadal, secretario del Comité Nacional de la CNT, pena de muerte que consiguieron que fuera conmutada. Igualmente denunció la complicidad de la jerarquía católica con Franco y dio apoyo también económico al antifranquismo. El trabajo de Ángel es riguroso, muy pegado a las fuentes, a las que consulta continuamente. Es un trabajo analítico, honesto, redactado además con una bella prosa. Albert Camus, aparte de su dimensión como filósofo, fue periodista, novelista, dramaturgo. Una aportación importante es la vinculación de la raíz libertaria de Albert Camus con el anarcosindicalismo español. Efectivamente, sus orígenes españoles por parte de la familia materna. Su madre ya nació en Argelia, pero su abuela sí había nacido en Menorca. Y luego también la relación con María Casares, a la que conoce muy pronto como actriz. María Casares le permitió conocer al padre, a Santiago Casares, y al exilio español en todos los niveles. Por eso él dice que no hay democracia mientras no haya democracia en todo el mundo. En el no del rebelde, del esclavo, del rebelde, frente a la imposición, frente a la tiranía, lo primero que descubre es la naturaleza común humana, la dignidad compartida. No ya su propia dignidad que le hace rebelarse, sino una humanidad compartida. ¡Gracias!